hola amigos las ballenas pertenecen al océano no esto puede ser cierto hoy en día pero los cetáceos como ballenas delfines marsopas en realidad descienden de mamíferos de cuatro patas que alguna vez vivieron en la tierra una investigación informó del descubrimiento en perú de una especie completamente nueva de ballena ancestral que se extendía por la tierra y el mar proporcionando información sobre el extraño viaje evolutivo de nuestros amigos mamíferos podríamos pensar en ellos como nadadores oceánicos con dos aletas pero las ballenas se originaron hace más de 50 millones de años a partir de arteodáctilos mamíferos con pezuñas que viven en tierra inicialmente los antepasados de las ballenas se parecían a pequeños ciervos oa perros con cuatro dedos cada uno de ellos terminado en una pequeña pezuña un fósil encontrado en la india sugiere que los últimos precursores de las ballenas se lanzaron al agua en tiempos de peligro pero iban a tierra para dar a luz y comer pasarían un tiempo considerable badeando en aguas poco profundas buscando vegetación acuática e invertebrados y eventualmente peces pequeños y anfibios los fósiles de ballenas prehistóricas más antiguos datan de hace 53 millones de años y se encontraron en sitios en el norte del himalaya en la india y en el actual pakistán el registro fósil cuenta una historia de una transición gradual de badear a vivir la mayor parte del tiempo en aguas más profundas como lo hacen nutrias o castores mientras todavía conservaban la capacidad de caminar sobre la tierra hace unos 42 millones de años y siendo todavía capaz de caminar por tierra peregos etus pacificus emprendió un viaje épico al otro lado del mundo en la era del eoceno medio hace 48 a 38 millones de años áfrica y américa del sur estaban a la mitad de la distancia pero sigue siendo un nado impresionante para un animal de menos de 3 metros de largo que no estaba completamente adaptado a la vida marina las patas traseras de peregos etus no eran mucho más cortas que las delanteras y tenía pequeñas pezuñas en cada dedo del pie y de la mano lo que sugiere que todavía era bastante capaz de salir del agua y trotar en tierra sin embargo otras características del esqueleto sugieren que estaba bien adaptado a la vida acuática por ejemplo los huesos de las patas traseras tenían crestas a las que se unían los ligamentos y tendones lo que sugiere que tenía patas palmeadas los huesos de la cola parecidos a los de un castor muestran señales de que se usó como una poderosa ayuda para nadar aunque no hay evidencia de si tenía una aleta en la cola como las ballenas de hoy peregos etus era carnívoro como demuestran sus afilados dientes en forma de tijera probablemente comía grandes peces óseos como lo hacen muchas ballenas hoy en día peregos etus tiene dientes que se asemejan a los de los carnívoros modernos con caninos premolares y molares que tienen cúspides complejas los cetáceos exclusivamente acuáticos de hoy en día tienen una fila de muchos dientes simples como clavijas y no mastican a sus presas sino que simplemente las agarran y las tragan enteras durante milenios los huesos pélvicos se desacoplaron de la columna vertebral para permitir una natación más eficiente mientras que el mayor tiempo en el agua que alivia la gravedad redujo la asignación de recursos evolutivos a piernas fuertes que soportaran el peso las extremidades delanteras se transformaron en aletas mientras que las patas traseras cada vez más vestigiales se encogieron y desaparecieron en las ballenas modernas todo lo que queda de esa vida terrestre son pequeños restos de hueso adheridos a la pelvis en algunas especies un eco anatómico de las aventuras terrestres de sus antepasados y quién puede decidir a dónde estarán deambulando dentro de otros 50 millones de años quiero contarles que las ballenas vivientes más grandes incluida la gigantesca ballena azul de 30 metros son depredadores que sostienen sus enormes cuerpos al filtrar enormes volúmenes de presas diminutas en las aguas frías casi polares lo hacen usando barbas placas de una sustancia resistente que cuelgan de su mandíbula superior la evidencia de la evolución temprana de las ballenas barbadas sigue siendo escasa y controvertida con varias ideas que compiten para explicar el origen de la alimentación a granel en base de barbas un estudio basó su análisis detallado de una gran ballena fósil antártica de 34 millones de años ya no sé tus denti crenatus que muestra que estaba llena tenía encías y dientes pero no tenía barbas estos hallazgos sugieren que las encías grandes se volvieron gradualmente más complejas con el tiempo y en última instancia dieron lugar a las barbas estas antiguas ballenas se convirtieron en gigantes antes de desarrollar sus hábitos de alimentación con barbas este espécimen es la segunda ballena barbada más antigua jamás encontrada es un antepasado de las ballenas barbadas modernas como las ballenas jorobadas y las ballenas azules pero no tenía barbas en cambio esta ballena tenía encías y dientes grandes probablemente utilizados para morder presas de unos 30 centímetros de largo el tamaño de esta ballena es sorprendente dado su lugar en la evolución de las ballenas las proporciones del cráneo indican una longitud corporal de 8 metros aproximadamente el tamaño de una ballena minke moderna el cráneo casi completo menos la punta tiene más de 1,6 metros de largo y en vida probablemente medía más de 2 metros otras partes del esqueleto son igualmente grandes y sólidas y hay otras características inesperadas ya no sé tus tiene enormes aberturas para los músculos de la mandíbula lo que implica una mordida poderosa pero sus dientes son pequeños en relación con el tamaño del cráneo además los dientes están separados por espacios amplios y el paladar óseo tiene múltiples surcos para los tejidos blandos que recuerdan los surcos relacionados con las barbas de las especies vivas sin embargo se propone que llano cetus era un depredador que mordía y chupaba a su presa en lugar de filtrarla del agua circundante como las ballenas barbadas modernas los investigadores esperan encontrar cosas nuevas pero muchas veces tiene que ver con la casualidad uno de los investigadores evan fordais encontró el espécimen de llano cetus en un sitio que pensaríamos desfavorable mientras visitaba la isla seymour al este de la península antártica con un grupo de paleontólogos estadounidenses las rocas incluyen sedimentos marinos ricos en caparazones con raros informes de huesos de ballena que datan de 34 a 35 millones de años fordais vio inicialmente fragmentos de hueso que estaban en un barranco erosionado y lo siguió cuesta arriba hasta una beta madre rocas duras cementadas que contenían huesos del cráneo y finalmente un diente distintivo con proyecciones en forma de dedos el grupo de campo se puso a excavar más huesos en ese lugar en una capa de arenisca helada y guardó el material para su posterior preparación y estudio en nueva zelanda con 34 a 35 millones de años llano cetus es un poco más joven que una ballena relacionada mista codon que tiene 36 millones de años y fue encontrada en perú estas dos ballenas son las más antiguas descritas para el linaje que conduce a las ballenas barbadas modernas vivieron poco tiempo antes de que los climas globales cambiaran de condiciones cálidas a un mundo mucho más frío las ballenas barbadas de hoy incluyen a las rorcuales de natación rápida como la ballena azul y minke a las ballenas francas de movimiento más lento estas ballenas no tienen dientes tienen placas flexibles de barbas con flecos de pelo que cuelgan de la mandíbula superior de ahí su nombre las placas de barba tienen un origen óseo distinto en los huesos de la mandíbula superior que en las ballenas modernas a menudo está marcado por una serie de aberturas y ranuras para los vasos sanguíneos asociados están representados varios grupos en la historia temprana de las ballenas con barba por ejemplo maui cetus está cerca del comienzo del linaje de los rorcuales mientras que toipa autea está cerca del ancestro común de los rorcuales modernos y las ballenas francas tocará ya se remonta a la base misma de la radiación de las ballenas barbadas a menudo se usa el nombre de misticetos para el linaje de las verdaderas ballenas barbadas modernas o fósiles y sus precursores dentados como ya no sé tus bueno amigos espero que les haya gustado conocer un poquito más sobre la historia evolutiva de las ballenas es sumamente compleja si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo